If I go, wait for me, I'll come back for you If I go, wait for me, wait for me Si me piro no es por ti, es por mi Ahora me cuesta sonreír y el mundo se me viene grande Ya sé que lo bonito tiene un fin Tanto de mi que me creí que lo nuestro iba a ser pa' siempre Y contigo soy feliz, ¿para qué mentir? Si desde que te encontré hasta vivir es un regalo Le he cogido miedo a volver a escribir No me vaya a arrepentir de encontrarnos algo malo Entre abrazos, caricias, te quiero Le estoy perdiendo el control a este barco a la deriva Le pondré tu cara a la luna si se oscurece el cielo Solo sé cómo tú eres, ya es lo mismo si la miras Buenas noches, morena, hasta siempre Te dije antes de irme con lágrimas en la cara Deje nuestros sueños y recuerdos bajo un puente Para evitar que se mojen en esta noche empapada Deja la puerta cerrada si mañana tienes pensado salir Yo me he tragado la llave pero odio vivir así Iremos a Punta Cana cuando podamos decir Que tenemos un recuerdo en cada esquina de Madrid Porque a nosotros nos duele querer hacer eterno lo que ya tiene un final No te diré adiós, esto es un para siempre Y si consigo ser fuerte puedo volverte a encontrar Y dime por qué me duele que no encontré el sentido sabiendo que va a acabar No te diré adiós, esto es un para siempre Miedo eso de pasar de página a este ritmo se nos va a acabar el cuento Esto no es un ojalá, es un tal vez Ojalá no marcharme y poder besarte otra vez Tal vez se baja mi parada y saque tanto mira O que una vez en la vida pase dos veces el tren Yo esperando en el andén Ven si eres como esperaba Un extranjero en tu falda se despide en el vagón Yo contando minutos, discuto si el tiempo sana Un tiempo tan relativo para un pequeño reloj Pero eso no es tan raro si el humano tiene un don Yo mismo descargo mil traumas en un patrón El que escucha más aprende y se habla solo oye tu voz Por eso los sabios escriben libros en un rincón Porque a nosotros nos duele querer hacer eterno lo que ya tiene un final No te diré adiós, esto es un para siempre Y si consigo ser fuerte puedo volverte a encontrar Y dime por qué me duele que no encontré el sentido sabiendo que va a acabar No te diré adiós, esto es un para siempre Por mucho que me alejes no te lograré olvidar Y de lo que me da, o a o a o a o a o Y de lo que me da, o a o a o a o And you waiting for me Y de nevago